Se trató de una marcha pacífica, cientos de sindicalistas partieron desde el bulevar los héroes rumbo a la Alameda Roosevelt. Se pronunciaron por respeto a los derechos laborales, contrato colectivo y mejoras salariales. Estamos ratificando nuestro compromiso de lucha y estamos también demandando libertad sindical en el sector privado, libertad sindical y negociación colectiva en el sector público como una demanda laboral, equidad, salarial. La empresa privada tiene que cumplir con la responsabilidad que tiene para con sus trabajadores y también el gobierno. Hay todavía muchos trabajadores de las instituciones de gobierno que tienen con contrato al trabajador sin ley de salario, sin prestaciones. La multitudinaria marcha de los sindicalistas fue acompañada por el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien dijo que el gobierno está comprometido a mejorar la situación laboral. Efectivamente, el compromiso está fundamentado en tres grandes temas. En primer lugar, hacer crecer la economía para generar más empleos. En segundo lugar, mejorar la calidad educativa y volverla accesible a los hijos e hijas de todos los trabajadores. Y en tercer lugar, construir cada vez más un país seguro. Aprovecharon para pronunciarse por la necesidad de una normativa que garantice el derecho al agua y la seguridad alimentaria. No a la privatización de la salud, de la educación del agua y no a la explotación minera. Y toda una serie de temas que son puntos coincidentes que debemos de lanzar. El sindicato de maestros también aprovechó para demandar seguridad en el área educativa. Protección para nosotros los educadores, eso es parte del trabajo coordinado con la comunidad educativa, el Ministerio de Educación y los sindicatos de maestros, especialmente antes del 21 de junio. Otros que llegaron desde el interior del país fueron los ex trabajadores del desaparecido Ingenio El Carmen en Izalco Sonsonate. Desde 1998, esta fuente de empleo cerró operaciones por problemas administrativos. La multitudinaria marcha llegó a la plaza. Al Divino Salvador del Mundo, lugar donde el presidente Salvador Sánchez Serén dio su discurso conmemorando el día. Múltiples demandas tanto para el gobierno como para la empresa privada. En un país donde la mayoría de problemas se enfocan en el sector económico, social y la seguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.